Hola a todos, hoy les voy a contar sobre un deporte que lo practican muchos ecuatorianos aquí en el país y también aquí en el Cantón Daule, justamente en la parroquia La Aurora. Esto es el ciclismo de montaña. Hoy les mostraré este hermoso deporte. Soy Jordan Jordán, acompáñenme. Gracias por ver el video. 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 Continuando con este recorrido de ciclismo de montaña, estoy con Luis Baratao, uno de nuestros amigos del ciclismo. Luis, coméntame un poco qué es para ti el ciclismo y específicamente el ciclismo de montaña, porque conocemos de que existen dos tipos, ciclismo de ruta y ciclismo de montaña. Bueno, para comentarles a todos los audientes, es primero algo tan interesante hacer ejercicio. La bicicleta es un deporte básico, sencillo, económico, cardiovascular. Y lo que la mayoría de la gente se olvida, que te ayuda a despejar, sacar el estrés. Dale, dale. Ahí le hacemos dos. Las bicicletas de montaña tienen muchas peculiaridades. Desde las llantas, ¿no? Desde las llantas, ¿no? Desde las llantas. Como tú decías, la llanta de ruta es más fina, en cambio la de montaña es mucho más gruesa. Mucho más gruesa, nos ayuda con diferentes tipos de rachas. Y una de las cosas especiales que tiene esto, si se dan cuenta, amortiguadores. Amortiguadores prácticamente hidráulicos, suspensión hidráulica, frenos hidráulicos. Esta bicicleta, por ejemplo, es de una sola suspensión, pero existen también de dos suspensiones en montañeras. De montañeras para otro tipo de bajada o subida. Ya estamos hablando algo más extremo, pero eso es otra cosa. Pero, por ejemplo, este tipo de bicicleta, una sola mano la podemos alzar. Debe ser por el material. ¿Qué tipo de material es el cuadro? Este cuadro es un material de aluminio súper ligero, pero hay otros de carbono. Que son mucho más debilados. Mucho más ligero. Pero lo mejor que yo les puedo decir es que el deporte de ciclismo en montaña es lo mejor. Básico, cardio, económico y lo mejor de todo que te puedes divertir con tus amigos. Tú, por ejemplo, ¿a qué te dedicas en tu parte profesional? En mi parte profesional soy cirujano dentista. Paso casi todo el día trabajando encerrado entre cuatro paredes, cubriendo entre ocho a doce horas al día. Eso a uno lo cansa, un circuito constante, constante y te estresa. Lo mejor de todo esto es que cuando tú haces este deporte te alivias. Sales de la rutina de la casa, sales de la rutina del trabajo, sales de la rutina del estrés diario. Sales de la promesa, sales de la rutina de la rutina del estrés. Teicas. ¡Suscríbete! Más lindo es disfrutar, desestresarse y divertirse. Es lo que yo puedo decir siempre en este tipo de deporte. Cuando tú sales a pedalear y llegas a la parte alta del cerro o de la cantera que estás de excursión en ese momento, si cabe el término, ¿qué es lo que más te gusta? Bueno... ¿Qué sientes cuando estás en la parte de arriba? Bueno, les comento. Justamente en este sector de la Aurora, en Daule, hay tres paisajes hermosos. Tanto en la mañana, a la caída del sol y en la noche. ¿Por qué? Porque es montaña. Estamos hablando que en la ciudad no hay espacios verdes. No existe espacio verde de este tipo. Aquí de Guayaquil a Daule, específicamente en la Aurora, estamos hablando de 10, 15 minutos en carro. Te puedes estacionar en Villa Club o en La Joya y tienes todas las canteras y arriba de las canteras están las montañas. Lo bueno que en las mañanas tú puedes ver, aparte del amanecer, los pájaros, la vegetación, lo fresco en la mañana, lo más lindo es levantarse, respirar aire puro. A la caída del sol se ve espectacularmente cómo la ciudad va oscureciendo. Se ve todo este sector de la aurora iluminado. Se ven las ciudadelas, cómo va creciendo este sector. Y en las noches, cuando hacemos excursiones de 15, 20 bicicletas, lo más emocionante es ver la fauna nocturna. Aves que están durmiendo y se las escucha. O animales o los roedores que uno no sabía que existía ardilla. Estamos hablando de culebras. Venado. Todo se ha visto y es otra cosa diferente. Inclusive cuando nosotros nos vamos para las zonas arroceras, excursionar por todos esos trillos nocturnos es algo muy interesante. Tendrían que descubrir para llenarse la adrenalina andar en bicicleta de montaña en los trillos de noche. Muy bien Luis, te invito a seguir esta excursión, esta expedición de ciclismo de montaña. Así es. Vamos, sigamos. Gracias. 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 Mundo Bike. Gracias. 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 Nosotros vamos a seguir pedaleando en este circuito de la mañana de hoy y más adelante les tendremos más novedades. Sí. Cuerpo atrás. 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 Gracias por ver el video.